hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador me encuentro en este momento acá en cantón guadalupe vengo a visitar acá un amigo él se llama juan de dios blanco pues me mandó a llamar quiero saber cuál es el motivo por el cual me mandó a llamar que para hacer este vídeo buenas tardes don juan como se encuentra algo mal de la luz pues mire que quiero saber cuál es el motivo por el cual me mandó a llamar para que viniera hasta acá hacerle este vídeo es por los problemas de riñón por problemas de hemodiálisis que lo estamos haciendo cada cuánto tiempo se hace la hemodiálisis tres días me lo han dejado tres veces por semana y tiene cuánto tiempo de estar padeciendo de esto un año y medio un año y medio este cuál es el motivo por el cual usted quiere que le haga este vídeo este día por ver las personas de buen corazón que me echen la mano que me ayuden para para gustar a cubrir esto lo que es el dinero para la mundial y que no me alcanza que no tengo cuánto es el costo que usted necesita para la homo diálisis que se hace son 115 por cada una y son seis en dos semanas 66 diálisis en dos semanas ok este tiene información de todo ahí va recibo de lo que se ha hecho anteriormente acá vemos en la clínica y el tiempo que a él le queda donde se hace la diálisis esos son los recibos de pago de costo lo que ha estado gastando bueno aquí tenemos a él que padece de los riñones y cuál es el el motivo por el cual se encuentra hoy dice que es por problemas económicos ahora y primero dios que dios es grande y poderoso las personas de buen corazón van a ver este vídeo le echen una manito porque no está fácil ahorita no hay buen empleo la mundial dice cuánto le toca nuevamente a usted el martes y este martes que viene tiene algún número de teléfono que ustedes puedan dar para cualquier información si las personas le pueden llamar directamente en cuestión de que lo quieran ayudar en esto de la diálisis que usted se hace si es el 73 92 97 49 repítaselo otra vez 90 73 92 97 49 repítaselos otra vez porque hubo un poco de confusión 73 93 92 97 49 repítaselo otra vez en whatsapp tengo 75 74 55 48 es el número de whatsapp es el 75 74 55 48 también tengo un número fijo que es número de teléfono por cualquier información de ayuda que le puedan ayudar a cada don juan es el 78 84 33 56 78 84 33 56 cuánto tiempo dice que lleva ya padeciendo de esto de los riñones año y medio tengo de estar hirviendo como diálisis la causa que usted según usted tiene problemas también que le ha entrado agua en un pulmón y tengo agua en un pulmón que es el problema que y que por eso pues tiene complicado más las cosas y me han tocado estar 100 dólares en el pulmón del pulmón del pulmón del pulmón del pulmón y luego con agua cada dos diales me sacan agua de aquí de un lado de lo que es del estómago aquí también me quitan 40 dólares para cada 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 dos diales cuánto es el costo exactamente que usted hace cada vez que se hace la diálisis completamente este bueno la incluyendo la lo que es el la cada de la agua de 40 dólares más más 115 155 155 dólares va a ver que primero dios van a ver personas buenas que le van a llamar al número de teléfono porque en esta situación en la que usted se encuentra es bien grave ya la situación de de riñones los dos riñones tiene dañado los dos riñones por eso le están haciendo la humo diálisis cambio de sangre cada cuantos tiempos lo hacen el cambio de sangre y adicta no me la den porque gracias a dios ahorita he tenido mantenido la sangre normal ahorita la tengo a 10 ahorita o si solamente el agua el agua acumula que me sacan y los líquidos la limpieza si yo sé que no está fácil esto el problema hay de riñones verdad en todos estos sectores pero primero dios que dios es grande y poderoso va a ver que lo van a ayudar personas buenas y personas buenas que cuando miran estos vídeos mucha gente lo conoce y primero dios allí va a tener buenas noticias muy pronto va a ver primero dios gracias a dios que todavía está acá con nosotros porque esos problemas de riñones no son fáciles aunque no va a ser por mucho tiempo pero hasta que dios decida porque él es el único que lo lleva el tiempo y durante el tratamiento pueda estar trabajando bien pues primero dios que va a seguir la lucha porque eso es lo bueno que uno y no preocuparse mucho no 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 deprimirse hay que buscar la forma de deber pues como uno seguir adelante y pedirle adiós estaba alguna religión algún a la católica a la católica está bien me da mucho gusto pues mire pues algo más que le quiera decir a nuestra comunidad amigos y amistades bueno que ya de hoy pues les damos las gradias y esperamos que los ayuden que los echen la manito con lo que puedan primero dios que dios es grande y poderoso va a ver que luego va a encontrar la ayuda primero dios es todo bueno pues también le doy las gracias a todos los suscriptores personas en nombre del canal de josé sabala chirilagua 503 el salvador pues esta causa es bastante fuerte primero dios que dios toque los corazones de las personas y puedan ayudar a don juan que dios me lo bendiga don juan entonces pasa muy buenas tardes bueno me voy a desconectar en este momento acá del canal de josé sabala chirilagua deprimelagua 503 el salvador